Me viene una tipa y me dice a mí, cuando ella viene, yo vengo del campo, todo sucio. Me dice, yo te estaba buscando, tortero. Digo, dime, ¿para qué? Dice, no, que me ha hablado de ti, yo quiero salir contigo para la caballa, para que haguemos la forma. Digo, ¿cómo? Dice, sí, pero te va a costar, vamos a 6.69. Yo me le hice al campesino, digo, yo ya no caí, me dice, 69. Dice, ya, ¿te va a costar? Digo, va a costar bien. Dice, ya, ¿te va a costar? Porque yo voy a poner las cosas mías en la boca tuya y tú vas a poner las cosas tuyas en la boca mía. Digo, yo, algo si es así, sí. Bueno, no fuimos para allá, que me le meto yo en ese escenario y le hago el nudo a la corbata y papá Nicolau, le bajo a usted la bichola, el becero, el perrito volviendo abajo y hace la tipa, y se tira un pedo. Digo, ¿cómo? Dice, 69. Dice, ya, ¿y qué pasó? Dice, bueno, papi. Digo, volví yo otra vez. Cuando vuelvo otra vez, que le estoy haciendo el nudo a la corbata y papá Nicolau, viene la tipa otra vez, y se tira otro pedo y me afeo yo y me pongo la ropa. Dice, ¿y qué pasó, papi? Digo, ¿tú crees que yo voy a gastar en los 67? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No va a gastar en los 67! ¡No va a gastar en los 68! ¡No va a gastar en los 68! ¡No va a gastar en los 68!